Evaluó resultados. Jorge Rodríguez aseguró que el presidente Maduro tuvo la más amplia victoria que haya obtenido un candidato presidencial. Respuesta clara. Países del G20 desconocen proceso electoral desarrollado en Venezuela. Contundente decisión. Presidenta de la Asamblea Constituyente, Delsi Rodríguez, exigió respeto para el pueblo por reelegir al presidente Maduro. Nuevas sanciones. Presidente Trump prohibió a ciudadanos e instituciones estadounidenses comprar activos y deuda pública venezolana. Medidas ilegales. Canciller Jorge Arreaza aseguró que las nuevas sanciones estadounidenses fortalecen la democracia del país. Unificarán esfuerzos. Frente Amplio, Venezuela Libre está dispuesto a reunirse con los excandidatos Henry Falcón y Javier Bertucci. Correctivo a la crisis. Coalición Universitaria de Nicaragua propuso una ley de transición y democracia para destituir al presidente Daniel Ortega. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. 6 y 30 minutos de la mañana, Lirio Pérez y Gregorio Rojas listos para llevarles nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Hoy lo haremos en el estado Táchira. Ahí recibimos información en materia vial. Marina Glot nos amplía. Adelante Marina, buen día. Hola, buenos días. El Instituto de Vialidad del Estado Táchira y BT coordina los procesos de contratación de 18 obras con una inversión que supera los 21 millardos de bolívares. Las obras cuentan con el financiamiento del Fondo de Compensación Interterritorial FCI y el Fondo Nacional para el Desarrollo Fonden. Los trabajos estarán enfocados en reparación de fallas de borde, asfaltado, bacheo, desmalezamiento, demarcación y señalización. Todo esto para mejorar el eje vial del estado andino. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. Gracias, Marina. Nos vamos ahora al estado de Aragua. Ahí entregan puntos de venta para solventar la falta de efectivo. Y aquí Pérez nos tiene los detalles. Hola, Jackie. Buenos días. Te escuchamos. Buenos días. Dando respuesta a la problemática del dinero en efectivo, Eileen Celis Molina, alcaldesa del municipio de Camatagua, hizo la entrega de 17 puntos de ventas a los comerciantes de la zona. De esta manera, la comunidad podrá hacer sus compras y hacer sus respectivos pagos de manera electrónica en los diferentes comercios que van desde panaderías, carnicerías, fruterías, entre otros. Eileen Celis, alcaldesa del municipio de Camatagua, destacó que uno de esos puntos de ventas está destinado a la EPS Luisa Cáceres de Arismendi, para que la población de Camatagua pueda pagar de manera digital las cajas del club y las ferias del campo soberano del mercado que llegarán todos los meses. En la cámara, César Basanta, desde Extrema TV, Jackie Pérez y Romero, Noticiero Venevisión. Jackie, muchas gracias. De Centro a Oriente, dejamos a Aragua para ir a Monagas. Ahí las autoridades mantienen activado el monitoreo de los diferentes ríos de la entidad. Esto a la espera de las lluvias. Alexis Abreu nos amplía. Buenos días, Alexis. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado de Monagas informándoles que el director de protección civil en la entidad, Raúl González, informó que se mantiene el monitoreo en los diferentes ríos de la región ante la llegada de las lluvias que inició el pasado 15 de mayo. Indicó que esta institución, conjuntamente con la alcaldía de Maturín y la gobernación, tienen activadas las cuadrillas de limpieza en los caños y quebradas para prevenir cualquier situación irregular producto de las lluvias. Asimismo, resaltó que se espera una dotación de equipos para el personal de protección civil por parte de la gobernadora de la entidad, Yelix, de Santaella. Desde el estado de Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero, Benevisión. Gracias, Alexis. Continuamos. Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña, Simón Bolívar, indicó que el presidente Nicolás Maduro tuvo la más amplia victoria que haya obtenido un candidato presidencial en la historia del país. Liz Flores nos informa. Al evaluar los resultados electorales, Jorge Rodríguez afirma que el chavismo no solo mantiene la mayoría en el país, sino sigue incrementándose cada día. En las elecciones presidenciales del día de ayer, obtuvimos el 68% del voto popular y el que llegó segundo obtuvo el 20,2%. Sacamos 3,3 veces más votos. Los triplicamos y eso explica la actitud y explica el triste papel que jugó la noche de anoche el candidato perdedor Henry Falcón. Y vamos a demostrárselo. Es decir, ni que se hubieran unido el candidato Falcón, el candidato Bertucci, los candidatos abstencionistas, los que llamaron a la abstención, la señora que llama al golpe de Estado, María Corina Machado, ni que se hubieran unido todos, hubieran logrado derrotar al candidato de la patria, al presidente Nicolás Maduro. Pero se necesita cierta hombría para reconocer las cosas. Se necesita cierta capacidad para el punto honor y cierto sentido del ridículo. Si te sacaron 3,3 veces la cantidad de votos que tú sacas, también mostró una conversación sobre la jornada electoral. ¿Aló? Ajá. Bueno, amor, esos son los números con el éxito al que nosotros contratamos. A esta hora, Maduro 49 y pico, Falcón 29 y pico y Bertucci 16 y pico. Es decir, en pocas palabras, 50-30. Estamos muertos. Si se suma la votación de Bertucci con la de Val Falcón, tuviésemos 49-46. Pero, bueno, la brecha es muy grande y, claro, eso no mide el voto oculto. Rodríguez respondió a los señalamientos hechos por Henry Falcón sobre los puntos tricolor. Estos son los puntos amarillos que el jefe de campaña de Caprías Radonky y Henry Falcón instaló en el año 2013. Y, además, en los acuerdos de garantía firmados con el señor Henry Falcón y los partidos que lo acompañaban, en esos acuerdos de garantía estaba establecido que se iban a colocar los puntos, en nuestro caso se llaman puntos tricolor, a más de 200 metros. Hubo algunas denuncias. Cinco denuncias. Cinco. Yo conversé telefónicamente con el señor Claudio Fermín, excandidato a la vicepresidencia del señor Henry Falcón, y le dije, dime cuáles son en concreto las denuncias que ustedes tienen. El jefe del comando de campaña, Simón Bolívar, dijo que al presidente Maduro lo único que le importa es el reconocimiento del pueblo. Destacó, además, que la mayoría de los países del mundo hicieron un reconocimiento al comportamiento cívico de los venezolanos durante las elecciones presidenciales. También ratificó, además, que no aceptarán imposiciones de otras naciones. Liz Flores, Noticiero, Benevisión. Seis países del G20 desconocieron la reelección del presidente Nicolás Maduro al considerar que los comicios del domingo no fueron legítimos. Durante el encuentro de ministros de Exteriores de Argentina, Canadá, Australia, Chile, Estados Unidos y México, realizado en Buenos Aires, el canciller argentino Jorge Fauri leyó una declaración acordada previamente por los seis países en donde desconocen los resultados de los comicios del 20 de mayo. Fauri aseguró que próximamente aplicarán sanciones económicas y financieras contra Venezuela. Asimismo, el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, aseveró que existe la necesidad de restaurar el orden democrático en el país, de liberar a los presos políticos y de respetar tanto a la Asamblea Nacional como a la oposición venezolana. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, se pronunció y rechazó los resultados comiciales, exhortando al gobierno nacional a aceptar la ayuda humanitaria que diversos países le han ofrecido a la nación. Telsi Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, exigió respeto a la decisión del pueblo de reelegir al presidente Nicolás Maduro, quien, según ella, representa la paz y la soberanía nacional. Y por eso Venezuela rinde homenaje, honor al pueblo de Venezuela. Gloria al bravo pueblo que decidió como decidió ayer, además de una forma contundente, unos resultados abrumadores que no dejan duda alguna sobre la voluntad expresada. Y el mensaje a nivel internacional es que se respete la voluntad de nuestro pueblo, que se respete, porque a pesar de las dificultades, casi que en una campaña admirable, como la que dirigió nuestro libertador Simón Bolívar, a pesar de todas las dificultades, a pesar del linchamiento mediático, a pesar de la agresión económica, bueno, el pueblo se pronunció mayoritariamente, mayoritariamente. Y en el caso de la opción del presidente Nicolás Maduro, oye, más de cuatro millones de votos de diferencia. Rechazó el pronunciamiento del grupo de Lima sobre las elecciones en Venezuela. El llamado a este grupo de gobierno es que dejen la pataleta irracional contra Venezuela. Yo creo que ya los pueblos estamos cansados de esa irracionalidad. Y el llamado más importante es que se ajusten a derechos, que actúen conforme a las leyes internacionales, que actúen conforme a las leyes interamericanas y que respeten la voluntad del pueblo, en este caso del pueblo de Venezuela. El principio de autodeterminación de los pueblos es uno de los pilares fundamentales del derecho internacional. Bueno, el pueblo de Venezuela, gloria al bravo pueblo, se pronunció y decidió ayer. Según Delsi Rodríguez, los planes de la CIA fracasaron en Venezuela ya que no pudieron decidir ni intervenir en el proceso. El excandidato presidencial Javier Bertucci aseguró que no cuestiona el triunfo del presidente Nicolás Maduro en las elecciones de este domingo, sino la forma como consiguió los votos. Denunció la violación del acuerdo de garantías y el asedio a electores y testigos. Sostuvo que al tratarse de un proceso viciado desconocido por el mundo, los resultados marcaran el final de la carrera política del PCV. El amedrentamiento de nuestros testigos fue brutal. Una cosa que para muchos nunca habían vivido porque mis testigos recuerdan que vienen de iglesias cristianas, no vienen de la clase política, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, pues, más que todo el ventajismo, porque nosotros contamos 500 puntos rojos dentro del perímetro prohibido. Ahora, que si eso es suficiente para impugnar, no lo creo, o sí, no lo sé, lo tiene que decidir otro porque 500 puntos rojos no te hacen 2 millones de votos de ventaja, ¿no? El excandidato afirmó que la abstención fue el verdadero ganador de los comicios y lamentó que Henry Falcón no aceptara unirse a su candidatura, ya que, a su juicio, así hubiese arrojado otros resultados. Estoy casi seguro que estuvo aproximadamente en el 60% la abstención en el país. Una participación como de un 40 aproximadamente. Es lo que hasta ahora, no tengo los números, pero más o menos manejamos esa cifra. Es decir, ayer la abstención fue el candidato ganador. Absolutamente. Ahora, aún sobre la abstención, logramos sacar los dos candidatos de oposición aproximadamente 3 millones de votos. Ahora, si tú sumas la abstención a esos 3 millones de votos, este gobierno está perdido. Si nos fuésemos unidos, o fuésemos con un solo candidato unidos a una elección contra este candidato, mira, le podemos permitir que ponga los puntos rojos dentro de los centros electorales y aún así le ganamos, porque no tiene gente para poder defender una candidatura y mucho menos una presidencia. Ante el llamado a diálogo hecho por el presidente Nicolás Maduro, Bertucci reiteró que únicamente accederá a participar si se abre el canal humanitario para el ingreso de medicinas y alimentos al país. La misión de acompañamiento internacional del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica concluyó que los denominados puntos rojos denunciados por los excandidatos presidenciales no afectaron los resultados electorales de los comicios de este domingo. Diana Vásquez nos amplía los detalles. A juicio a Nicanor Moscoso, presidente del CELA, no hubo ventajismo por parte del partido gubernamental y se cumplió a cabalidad todas las normas y estándares internacionales. Fue notorio que en estas elecciones la ubicación de los llamados puntos rojos no fue, que no es una novedad en este proceso ya que se ha dado en todos los que hemos visto, los mismos en esta ocasión pudimos advertir que estaban a distancias mayores que las que hemos visto en procesos anteriores y cuidando siempre respetar las normas establecidas para su funcionamiento. Por su parte, Guillermo Reyes, expresidente del Tribunal Electoral de Colombia, desestimó el desconocimiento de los resultados electorales por parte del rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón. Dijo que el CELA no tuvo la capacidad para desplegar en los 14.000 centros de votación acompañantes internacionales para constatar las denuncias. Las decisiones de los cuerpos colegiados admiten el disenso y este tipo de cosas ocurren, pero deben plantearse al interior de la corporación y si así lo dispuso el magistrado Rondón o el rector Rondón, suponemos que hace parte de una decisión que la misma corporación admite. Mientras que Eugenio Chicas, exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, consideró que las denuncias de supuesto fraude responden a estrategias políticas de los partidos desfavorecidos, por lo que los exhortó de acuerdo a las leyes a apelar a las impugnaciones. Para esta misión, este tipo de expresiones políticas no representan hasta hoy un fundamento técnico que ponga en tela de juicio el desempeño de la jornada electoral y más bien, como ocurre en muchos países latinoamericanos, es parte de las estrategias políticas que tienen por sentido desarrollar sus propias estrategias. El informe final de la misión de acompañamiento internacional del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, SELA, concluyó además que fueron instaladas las mesas electorales en los horarios establecidos, además de la sustitución de los miembros de mesa que se ausentaron y el respeto hacia los venezolanos que se abstuvieron de participar. Desde el Centro Internacional de Prensa en el CNE, Diana Vásquez, Noticiero, Benefición. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso nuevas sanciones contra el gobierno venezolano al firmar una orden ejecutiva por la que limita al Ejecutivo Nacional la venta de deuda y activos públicos en territorio estadounidense. La administración Trump tomó la decisión tras las elecciones presidenciales celebradas este domingo. La orden ejecutiva prohíbe a cualquier ciudadano, institución o empresa estadounidense adquirir deuda venezolana o activos y propiedades pertenecientes al gobierno de Venezuela en Estados Unidos, incluidas aquellas inversiones derivadas de PDVSA. Trump aseguró que las nuevas sanciones contra el gobierno del presidente Maduro buscan evitar que se realicen ventas clandestinas e indicó que el dinero de esos activos pertenece al pueblo venezolano. Más temprano, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, señaló que su gobierno no se quedará de brazos cruzados ante la situación por la que atraviesa Venezuela. El canciller de la República, Jorge Arreaza, calificó de ilegales las nuevas sanciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos en contra del gobierno nacional. El presidente de los Estados Unidos lo primero que ha hecho hoy es emitir nuevas sanciones contra la deuda pública venezolana, contra los bonos venezolanos, que el Estado no tenga la capacidad de liquidar activos en territorio estadounidense. Es seguir forzando, en este caso, por medidas absolutamente ilegales o en apego a la locura, a la barbarie, pero en desapego absoluto al derecho internacional. Es seguir forzando a Venezuela, a un pueblo a torcer su brazo y el pueblo venezolano ayer no solo mostró que su brazo está firme, sino que está con una gran musculatura para fortalecer su democracia. A propósito de la visita de diversos acompañantes internacionales, Arreaza sostuvo encuentros con distintas delegaciones. El canciller aseguró que cada una de ellas quedó satisfecha con el proceso electoral llevado a cabo el pasado domingo. Estuvimos analizando también el proceso electoral en Venezuela, la opinión de cada uno de ellos. Todos ellos han también presenciado elecciones en África y en otras partes del mundo. Y bueno, también ellos han salido, lo digo, contentos, satisfechos y emocionados por ver un sistema electoral como el venezolano. Arreaza destacó que durante la reunión lograron fortalecer alianzas entre los países. El Frente Amplio Venezuela Libre anunció estar dispuesto a sostener reuniones con los excandidatos Henry Falcón y Javier Bertucci con el propósito de unificar esfuerzos para lograr la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías en el último trimestre de este año. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El presidente de la Asamblea Nacional Omar Barbosa en representación del Frente Amplio señaló que es necesario reconstruir la unidad entre todos los sectores opositores sin exclusión. De esta manera dijo se encontrarán las condiciones que permitirán a los venezolanos decidir libremente el destino del país. Si nosotros no tenemos ninguna reserva en realizar encuentros con el candidato Falcón o con Bertucci con todos los que estén dispuestos a seguir luchando porque en Venezuela se hagan unas elecciones libres de verdad y estamos de acuerdo con que debe hacerse en el último trimestre de este año. El diputado desestimó la oferta de diálogo del presidente de la república y en relación con las medidas tomadas por otros países en contra del gobierno venezolano tras las elecciones afirmó que se trata de decisiones soberanas. Lo que sí esperamos es que el apoyo que estamos recibiendo del mundo democrático se mantenga con más firmeza que nunca porque lo que ocurrió ayer da muchísimo más motivo más bien es una comprobación de que lo que ellos decían que iba a ocurrir ocurrió lo que dijimos nosotros. Barbosa señaló que el Frente Amplio continuará trazando acciones en defensa de la democracia venezolana. También afirmó que la coalición acompañará a los ciudadanos en sus reivindicaciones sociales. En Altamira Manuel Cobela Noticiero Venevisión. Los gobiernos de China, Rusia, El Salvador y Turquía saludaron la reelección del presidente Nicolás Maduro y pidieron a la comunidad internacional que respete la decisión del pueblo venezolano. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Lu Kang insistió en que China no interferirá en los asuntos internos del país y se mostró convencido de que los venezolanos serán capaces de resolver sus problemas sin injerencias extranjeras de ningún tipo. Por su parte el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que el triunfo de Maduro garantizará el desarrollo de las relaciones bilaterales en asociación estratégica. El gobierno de El Salvador afirmó que las elecciones son un paso fundamental para el avance democrático de Venezuela. Asimismo el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan reiteró que seguirá esforzándose por mantener la dirección correcta de la relación entre ambos países. De igual forma el expresidente de Cuba Raúl Castro señaló que el pueblo venezolano demostró su compromiso y lealtad con la revolución. El líder de la coalición universitaria de Nicaragua Lester Alemán propuso aplicar una ley de transición y democracia para la destitución del presidente Daniel Ortega y así superar la crisis que vive esa nación. El universitario realizó la propuesta durante la reanudación del diálogo nacional en presencia de una representación del gobierno nicaragüense. El líder estudiantil propuso discutir la ley para la destitución de Ortega. Su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo antes de la reforma a la constitución. Seis y cincuenta tiempo de nuestra primera pausa. Ya venimos con más información quédense allí. Seis y cincuenta y dos minutos de la mañana el diputado a la Asamblea Nacional Juan Guaidó aseguró que es necesario reunir la fuerza de todos los factores de la sociedad venezolana para lograr procesos electorales libres en el país. Rafael Aníbal Camacho estuvo en la sede de Voluntad Popular y nos trae el informe. Para el parlamentario varguense es necesario que los factores políticos y la sociedad civil estén alineados en un propósito común que redundaría en la unión nacional. Para reunir la fuerza hace falta una cantidad de elementos. Partidos políticos, sociedad civil, causa, mensaje, propósito, movilización y muchas otras cosas, empatía, conexión con la gente y la velocidad suficiente para poder ejercer esa fuerza. Eso es fuerza. Eso es fuerza implementada en política. Conectarnos con la gente, poder articular con todos los sectores. El diputado Guaidó resaltó que luego de los comicios efectuados este domingo un gran número de países haya pronunciado su rechazo a esta jornada electoral. Más de 30 países ya se han manifestado en contra y rechazando ese proceso del día de ayer, desconociendo el resultado. El parlamentario exhortó a los actores políticos que hacen vida en la oposición venezolana a mejorar los ejercicios de comunicación para promover acercamientos de las organizaciones políticas con la población. El diputado Guaidó confirmó que este martes en el Parlamento Nacional los asambleístas debatirán un acuerdo para rechazar los comicios efectuados este 20 de mayo el cual será llevado a instancias internacionales. Desde la sede de Voluntad Popular Rafael Aníbal Camacho Noticiero, Benevisión. El gobernador del estado Carabobo Rafael Lacaba considera que el presidente Nicolás Maduro se fortaleció con los resultados electorales de este domingo y dio inicio a una nueva etapa de reconciliación y recuperación. Nuestro compañero Randolfo Blanco nos informa. El gobernador Rafael Lacaba considera que la elevada extensión y la pérdida de más de un millón de votos que obtuvo el presidente Maduro en relación a la elección del 2013 debe ser tomado como un éxito en vez de un resultado negativo. Que para la pela que nos estamos dando para lo que está pasando para como nos están tratando hermano que un candidato presidencial en estas condiciones saque seis millones y pico de votos bueno hermano el mandatario regional exigió a los países del hemisferio que cesen las sanciones en contra de Venezuela y que se reconozca el liderazgo y la influencia del chavismo en este país aseguró que estas acciones se perjudican directamente a todo el pueblo venezolano yo no logro comprar medicina yo no logro todavía traer los camiones compactadores de basura para limpiarle la basura a Valencia estoy esperando todavía por las patrullas estamos con el tema del transporte estamos bloqueados en materia de salud o sea en fin las sanciones lo que hacen es generar miseria y desolación a todo el pueblo venezolano informó que los 15 candidatos del gobierno al consejo legislativo regional fueron electos aseguró que continuará gobernando Carabobo y negó su posible nombramiento como vicepresidente de la república Randolfo Blanco noticiero Benevisión según la gobernadora del Táchira la Aidi Gómez la política venezolana no se acabó el 20 de mayo a su juicio el nivel de abstención evidenció que la mayoría quiere un cambio y para esto las fuerzas opositoras deben unificarse nuestra compañera Marina Glodo nos amplía para la gobernadora Aidi Gómez Táchira es uno de los estados con menor participación de votantes este domingo indicó que es hora de la unificación opositora sin protagonismos ni radicalismos desmedidos porque mientras determinamos en este momento qué pasó cómo pasó de quién es la culpa quién fue el culpable quién tuvo la razón quién no tuvo la razón quién acertó quién no acertó van a continuar elementos adversos al país avanzando y nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad para avanzar como sentimiento nacional y materializar una propuesta que identifique a toda la sociedad venezolana Gómez fue enfática al indicar que aunque el parlamento estadal resultó en su mayoría oficialista eso no es amenaza para su gobierno en este estado los espacios de poder se asumieron porque el 15 de octubre el pueblo así lo decidió de manera tal que ninguna condición política adversa que sea sobrevenida va a cambiar la decisión de la gobernadora de seguir asumiendo la representación del gobierno regional también la mandataria regional exigió se investigue el supuesto traslado este domingo de varios detenidos desde la cárcel de Santa Ana a un centro de votación en el sector Génaro Méndez del municipio San Cristóbal en Táchira Marineglot Noticiero Benevisión 6 y 57 nueva pausa en breve volvemos con más información 7 en punto de la mañana el estado Guarico se posicionó como la tercera entidad del país con mayor cantidad de votos en apoyo a la reelección del presidente Nicolás Maduro Eliezer Hernández tiene el reporte ha sido de conocer el gobernador de la entidad José Manuel Vázquez quien dijo que 290.450 personas acudieron a las urnas electorales representando así el 52.59% del padrón en el estado Guarico el Guarico me eligió con 206.774 votos y ayer sacamos 209.659 pero quiero decirle que de los estados que estuvimos por encima del 50% el único estado que tiene el apoyo por encima del 70% del 65% que fuimos nosotros Guarico con un 73% de apoyo Vázquez señaló que el presidente Nicolás Maduro resultó electo con más del 40% de los votos El de Canadá que lo que hacen es imponer sanciones 26.9% y la estrella Donald Trump es el mayor demócrata del mundo supuestamente fue eleído con el 27.10% nosotros fuimos eleídos con el 46% más del 46% por encima casi doblando finalmente el gobernador dijo que en los próximos días se pondrá en marcha un plan en materia económica que principalmente atacará la venta de distribución de alimentos desde San Juan de los Morros en el estado Guarico Eliezer Hernández Noticiero Benevisión Amigos iniciamos nuestro recorrido internacional en Perú desde allí 59.000 venezolanos partieron para dirigirse a Chile Argentina Uruguay y otros países de Sudamérica De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Migraciones Peruana aproximadamente 300.000 venezolanos han llegado a Perú desde el 2017 Según datos que manejan las autoridades se ha registrado la salida de 13.000 venezolanos por mes a través del puesto fronterizo de Tacna el cual limita con Chile Por su parte Eduardo Sevilla el superintendente de Migraciones de Perú se ha agilizado la circulación de 20.000 personas diariamente por los puestos de inspección La Dirección General de Aeronáutica Civil de México suspendió temporalmente las operaciones de la aerolínea Global Air la cual es propietaria del avión accidentado en Cuba La medida perdurará mientras se realizan las respectivas investigaciones sobre el incidente en el cual fallecieron 110 personas La empresa de aeronaves fue suspendida anteriormente en dos ocasiones La constructora Odebrecht se comprometió a ayudar al gobierno argentino para esclarecer los casos de corrupción llevados a cabo en ese país Sin embargo el abogado de la empresa brasileña Pablo Mayo pidió respetar el marco legal que indica que no se inicia un proceso legal contra los imputados que decidan colaborar en las investigaciones El Banco Mundial aprobó 300 millones de dólares para mejorar la cobertura sanitaria en Argentina Esta inversión beneficiará a unos 15 millones de usuarios de la salud pública en el país suramericano De igual forma el gobierno argentino aportará 350 millones de dólares al proyecto Y cerramos en Hawái donde la isla se enfrenta a una nueva amenaza luego de que la lava del volcán Quilagüe llegara al océano pacífico produciendo una nube tóxica La erupción ya se cobró su primer herido grave cuando el magma alcanzó la pierna de un hombre que estaba en un balcón de un tercer piso El gobierno de Guatemala confirmó que llamó a consulta a su embajadora en Venezuela Sandra Noriega cumpliendo lo acordado por el grupo de Lima El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que reitera que reconoce la legitimidad de las elecciones del pasado 20 de mayo en Venezuela al considerar que no cumple con los estándares internacionales de un proceso democrático libre, justo y transparente Guatemala anunció que brindará el seguimiento al desarrollo de los acontecimientos en Venezuela y que continuará con su colaboración en el grupo de Lima para contribuir al restablecimiento del Estado de Derecho en el país Amigos tiempo de hacer una pausa en Noticiero Benevisión Al regreso En Entrevista a Benevisión nos acompaña Irán Gaviria presidente del Partido Puente Con él estaremos conversando al regreso de la pausa quédese con nosotros Entrevista a Benevisión líder en opinión por tu canal independiente Fenevisión Amigos como lo anunciamos hoy en la entrevista a Benevisión matutina estamos listos para hablar con Irán Gaviria él es el presidente del Partido Unión y Entendimiento Puente gracias por estar aquí Buenos días Lirio buenos días a toda Venezuela gracias a ustedes por la invitación siempre es un altísimo honor estar en Benevisión gracias de nuevo comencemos a dos días de esas elecciones del 20 de mayo quisiera su lectura acerca primero de los resultados que ofreció el Consejo Nacional Electoral anoche ya fue difundido un segundo boletín 46% de participación votaron 8.6 millones de venezolanos de más de 20 millones que estaban habilitados para hacerlo y el presidente Nicolás Maduro resultó reelecto con 6.100.000 votos ¿qué sucedió? bueno por encima de esas cifras hay un hecho público y notorio como muchos modestamente previmos y dijimos la abstención se iba a imponer en ese proceso electoral los centros de votación estuvieron mayoritariamente vacíos el pueblo venezolano no acompañó no avaló un proceso electoral que no fue tal y en tal sentido en lo personal y en nombre de la organización política que me digno presidir que es el partido Unión y Entendimiento Puente ratificamos nuestro desconocimiento al proceso y a sus resultados en entrevistas que ofrecimos a comienzos de abril luego de una visita y una entrevista que tuvimos con el santo padre y luego una rueda de prensa que dimos en el estado de Aragua Puente fijó posición diciendo que era un proceso electoral cantado manipulado y en consecuencia llamábamos a que ese proceso fuese pospuesto el gobierno sin embargo lo llevó adelante y hoy tenemos un país que habló un país que habló en silencio porque lo que vimos en los centros de votación fue el silencio habló el agricultor el sembrador de timotes el ganadero de machiques el pescador de cumaná y dijo con su silencio basta del atropello de la ruina Lirio habló el estudiante el joven que con su silencio que con su no participación en un proceso amañado expresó su rabia su tristeza tienen que irse en miles de jóvenes de Venezuela porque no consiguen aquí la realización de sus sueños yo en estos días hablaba con la decana de la facultad de veterinaria de la universidad central de Venezuela y me decía estudiantes de cuarto y quinto año de la facultad no presentan exámenes no piden notas notariadas y agarra un autobús en San Cristóbal o en Cúcuta para parar en algún destino en Lima en Quito en Santiago de Chile el silencio habló ayer habló el silencio Lirio perdón de lama de casa que a esta hora no sabe que poner en el fogón porque no tiene dinero para comprar la harina precocida el queso rallado el café o la leche para darle a sus hijos habló el trabajador que no consigue habló en silencio el trabajador que no consigue como llegar a sus centros de trabajo habló el empresario habló el enfermo que hoy en día en Venezuela no consigue medicinas y una acotación final sobre esta primera parte el país habló en silencio y dijo que no ahora tengamos cuidado porque el hambre el desempleo la muerte la inseguridad a la que estamos sometidos todos los venezolanos puede hacer que el país hable en otro tono en un futuro cercano y tenemos que tener cuidado en eso ayer habló el país mayoritariamente en silencio y dijo no a esta farsa electoral y hoy el país amanece peor porque los problemas que veníamos arrastrando y que llevaron a la alta abstención a partir del lunes a partir de ayer lamentablemente se van a agravar en Venezuela ¿qué responsabilidad tienen por hacer los dirigentes políticos en este momento país después de esas elecciones? el Frente Amplio Venezuela Libre anunciaba su disposición de reunirse con los excandidatos Falcón y Bertucci y hasta hablan de unas nuevas elecciones a finales de este año ¿usted qué cree que deberían hacer? esta situación del país es insostenible es insostenible la miseria del pueblo la caída del aparato productivo el desempleo el país grita anteayer lo hizo en silencio pero grita por un cambio la dirigencia tiene que ser protagonista de ese cambio acompañar el sentir popular en el cambio y así como en situaciones difíciles Lirio y los venezolanos que nos están viendo uno se aferra a una oración a la Biblia al retrato de un familiar querido en estas circunstancias nosotros tenemos que aferrarnos a la constitución el camino es la constitución el respeto al estado de derecho y dentro de ella que el cambio que el país grita repito hasta ahora en silencio pero puede gritarlo en otro tono el cambio debe ser por las vías pacíficas y electorales el camino es una elección transparente libre y competitiva y en tal sentido puente que forma parte del frente amplio avala la rueda de prensa de ayer en la que pide que se hagan en Venezuela unas elecciones libres transparentes y competitivas como lo ha pedido la iglesia católica las universidades los académicos los estudiantes los empresarios los intelectuales las voces vivas del país el país mayoritario que se expresó en silencio el 20 de mayo pide elecciones libres y transparentes que se produzca un cambio y este año Lidio 2018 yo tengo la esperanza y la certeza que será un año de cambio en Venezuela porque esta situación es insostenible ahora doctor Gaviria en el plano internacional ¿cómo queda un nuevo periodo de gobierno de Nicolás Maduro y cómo redundaría eso entre los venezolanos comunes luego de que el grupo de Lima el G20 cerca de 20 países del mundo han dicho que no reconocen los resultados porque las elecciones no fueron hechas en condiciones de equilibrio de justicia de equidad y además Estados Unidos anunciando que va a intensificar más las sanciones ayer mismo se produjo una nueva orden ejecutiva que cerca financieramente la gestión del presidente Maduro los países democráticos parlamentos organismos multilaterales del mundo en general salvo países importantes por supuesto como Rusia China que han reconocido el resultado el resultado de ayer lo advirtieron y le pidieron al gobierno que pospusiera las elecciones que se cumpliera con los acuerdos que se habían previsto en Santo Domingo sobre todo el acuerdo del primero y el dos de diciembre del 2017 que estaba sobre la mesa y que había sido suministrado por los seis cancilleres con un nuevo consejo nacional electoral con observación internacional con la participación de todos los partidos políticos que arbitrariamente inhabilitaron entre otros el nuestro con la participación de los principales dirigentes el mundo pidió eso y dijo si el gobierno aún con esta sugerencia con esta advertencia hace elecciones nosotros no vamos a reconocer los resultados y no solamente los que tú mencionas el Vaticano ya no como institución de la fe sino como estado político institucional también lo solicitó entonces el gobierno no puede esperar hoy otra respuesta de la comunidad internacional salvo la que ha tenido de El Salvador Honduras Cuba Nicaragua Bolivia China Siria Rusia pero la Unión Europea el grupo de Lima los Estados Unidos los parlamentos de todo el mundo América Latina no reconocen esta elección no reconocen la legitimidad ni del proceso ni de sus resultados ¿qué consecuencias trae eso para Venezuela? bueno que los problemas se van a agravar porque Venezuela no es una isla esto de ayer de los Estados Unidos el hecho de que no se puedan comprometer activos y la mayor parte de los activos petroleros venezolanos están en los Estados Unidos le ata aún más las manos al gobierno y compromete la operatividad de la administración pública cada día que pasa por esta torpeza por este empeño de mantenerse en el poder en contra de la mayoría popular le va peor a los venezolanos mientras Nicolás Maduro continúe en la presidencia de la república contra la opinión mayoritaria del país sin querer una transición democrática y pacífica a través de la vía electoral contrariando a la comunidad internacional las consecuencias de eso es más escasez más inflación más hambre más inseguridad más aislamiento señor presidente no se aferre al poder en contra de toda esta adversidad que usted mismo ha creado permita una salida democrática pacífica y constitucional y realicemos elecciones libres transparentes y competitivas en el periodo que está establecido que es al final de este año falta todavía tiempo para eso y en ese lapso puede continuar deteriorándose la situación económica y por ende social aquí en Venezuela desde su área que es el sector primario la producción y por ende la alimentación de los venezolanos que propone que habría que hacer bueno nosotros tenemos en el país las capacidades de tierra clima suelos agua agricultores infraestructura para producir todo el maíz de las arepas todo el arroz del pabellón toda la carne pollos huevos cerdos verduras y hortalizas pero en esta situación del país la producción también agrícola al igual que la producción industrial la de las industrias básicas la generación de bienes y servicios ha disminuido mientras estas políticas y estos gobernantes continúen la producción y el abastecimiento disminuirá y quien paga finalmente eso Lirio lo terminan pagando los consumidores esa ama de casa a la que yo me refería que no quiso salir a votar el 20 de mayo mayoritariamente porque no consigue comida que preparar pues mientras este gobierno continúe esa situación lamentablemente va a ser peor y es lastimoso porque este es un país de esperanza a mi me da mucha esperanza el silencio con que se habló el 20 porque significa que a pesar del chantaje de la manipulación y de la extorsión se venció el miedo y el país en silencio habló y dijo queremos un cambio y lo queremos por las vías pacíficas constitucionales y electorales no es posible Lirio que un pequeño grupo aferrado al poder que teme perder los privilegios y las protecciones que hasta hoy disfruta someta al país al hambre a la desnutrición a la inseguridad al éxodo masivo al aislamiento internacional a que estamos sometidos frente a ese país minoritario que se aferra al poder de manera obsesiva hay un país mayoritario que quiere un cambio el primer país el país de los enchufados temen perder sus privilegios el segundo país no tiene nada que perder y por eso ojo el 20 de mayo se habló en silencio tengamos cuidado que ese silencio no se exprese en otro tono y para que no se exprese en otro tono hay que abrirle cauces y el cauce no es otro que un cambio y que ese cambio se produzca en acatamiento a la constitución que es el libro que nos une que nos aferra a la civilidad y por las vías electorales pero vías electorales de verdad no está farsa del 20 de mayo vías electorales con un consejo nacional electoral equilibrado con observación internacional con un cronograma que incluya participación de todos los partidos políticos y aquellos dirigentes que están inhabilitados sin puntos rojos sin manipulación de la propaganda y de los recursos del estado compitamos libremente y permitamos que este país maravilloso hoy en día en esta situación tan traumática pueda resurgir y yo tengo esperanzas que eso va a ser y que eso va a ser en el año 2018 2018 es el año del cambio en Venezuela nos queda apenas un minuto yo quisiera que explicara cómo convencer a aquellos venezolanos que el domingo no participaron de volver a ir a las urnas dentro de 6 o 7 meses si aquí hay la posibilidad real de una elección competitiva el país se va a volcar en las urnas ¿cómo lograrlo? ¿cómo lograrlo? bueno que se establezca un cronograma electoral lo decía el cardenal Parolin el secretario de estado Lirio en su carta del 1 de diciembre del 2016 cronograma electoral y lo decía también el proyecto de acuerdo de Santo Domingo del 1 de diciembre del 2016 cronograma electoral es un nuevo consejo nacional electoral observación internacional depuración del registro electoral no favoritismo ni ventajismo si eso se hace este país que quiere un cambio se va a volcar y a expresar a través de ese mecanismo que por antonomasia es el mecanismo de la democracia que es el voto que ese cambio lo queremos en paz y que después de ese cambio pueda venir un gobierno de unidad y reconciliación y de reconstrucción nacional sin exclusiones sin persecuciones y que pongamos todas las fuerzas productivas al servicio de la nación gracias por haber venido a entrevistar en la visión muchas gracias así despedimos a Irán Gaviria él es el presidente del partido Unión y Entendimiento Puente gracias a ustedes por seguirnos les pedimos que se queden allí al regreso de la pausa tenemos estrenos y estrellas aquí en la misión matutina de Noticiero Benevisión Hola que tal amigos soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas sonaron las campanas de boda el príncipe Harvey y Meghan Markle al fin se casaron y se convirtieron en los duques jesús Harry y Meghan dijeron si quiero en la capilla de San George en una ceremonia que duró una hora el nieto de la reina Isabel II llegó acompañado por su hermano William duque de Cambridge y padrino de la boda ambos usando el uniforme militar de la guardia real mientras que la reina Isabel II llegó con el duque de Edimburgo los hermanos de la princesa Diana de Gales el cantante Elton John la presentadora de televisión Oprah Winfrey el actor George Clooney junto a su esposa Amal Clooney David y Victoria Beckham así como el elenco de la serie Suits fueron algunos de los asistentes al enlace la duquesa de Cambridge fue una de las más aplaudidas mostrándose por primera vez después de dar a luz al príncipe Louis Kate Middleton anunció un diseño amarillo de Alexander McQueen y acompañó al grupo de pajes y damitas de honor que lideraron los príncipes George y Charlotte La espera terminó con la aparición de la flamante novia Meghan llegó en un vehículo de la casa real acompañada por su madre y reveló uno de los secretos mejor guardados su vestido de novia La nueva princesa lució una pieza de color blanco y corte sencillo con escote de cuello diseñado por la directora creativa de la firma francesa Givenchy acompañada de una cola de 5 metros de longitud Meghan cubrió su rostro con un velo bordado de flores alusivas a los países que integran la mancomunidad de naciones el palacio de Kensington y de California su hogar natal además adornó su cabeza con una hermosa tiara de diamantes perteneciente a la reina María de Tec abuela de la reina Isabel II para amenizar la ceremonia los novios eligieron el tema Stand By Me interpretado a coro gospel como un homenaje a las raíces afroamericanas de Meghan además de este coro otro aspecto que rompió el protocolo británico fue el apasionado discurso del obispo Michael Curry él sorprendió a los miembros de la realeza citando a Martin Luther King para invitar a las personas más poderosas a dejarse guiar por el amor para cambiar el mundo luego de varios intercambios de miradas cargadas de emoción y complicidad Harry y Meghan se prometieron fidelidad y amor eterno aunque los miembros de la realeza no suelen llevar anillo de boda en esta ocasión las cosas cambiaron porque ambos llevarán una alianza Meghan lucirá una pieza de oro gales con dos diamantes que pertenecieron a la princesa Diana mientras que el anillo de Harry es de platino luego de convertirse oficialmente en marido y mujer los nuevos duques de Sussex saludaron a las cientos de personas que los esperaban en las afueras de Windsor escoltados por la familia real la pareja se dio su primer beso cerca de un hermoso arco de flores y luego recorrieron en carruaje el pueblo de Windsor antes de regresar al castillo para asistir al almuerzo ofrecido por la reina Isabel para acudir a la recepción que el príncipe Carlos ofreció en su honor Meghan se cambió de vestido y eligió un diseño blanco de Stella McCartney mientras que Harry prescindió del uniforme de gala del ejército para vestir un elegante frac negro con camisa blanca y pajarita negra millones de personas pudieron disfrutar de las imágenes del evento que se convirtió en el más comentado alrededor del mundo sin duda más de uno seguirá muy de cerca a los duques de Sussex quienes este martes tendrán su primer evento oficial así llegamos al final soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de estrenos y estrellas por su noticiero Benevisión así será Carielis muchísimas gracias y nosotros llegamos al final de la emisión matutina por el día de hoy sin embargo quedan con más información llega la segunda media hora de primer contacto y los vamos a dejar nuevamente en compañía de Ángel López y Jose Isadria a todos ustedes gracias por acompañarnos que tengan un excelente martes y recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta ustedes deciden hasta mañana Dios mediante fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal!